Las fuerzas rusas han llegado a Kiev, capital ucraniana. La guerra se ha recrudecido. Zelensky, mandatario ucraniano, ha acusado a sus patrocinadores de haberlo abandonado. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? Honestamente, no lo veo, fue lo que dijo. Y el silencio y la inacción de Occidente, de Biden, aterran a los ucranianos que pensaron que podían instalar bases de la OTAN ahí. Espera, China ya ha hablado. ¿Qué dijo Xi Jinping? Que quiere una solución pacífica. Pero todo esto ya te lo han contado, deja que te cuente algo más. Este es mi blog. El blog de Sergio Gómez Villarreal. Aquí te explico. Checo te explica. Hablemos de Ucrania y de coches. 12 de diciembre de 2021. El campeonato de pilotos se decidirá en la última carrera. De hecho, se está decidiendo en las últimas vueltas. Checo Pérez impide que Lewis Hamilton se acerque a Max Verstappen. Si el inglés acorta la distancia, saldrá con la victoria. En cambio, los segundos que Checo puede ponerle encima como una pesada loza a Hamilton son determinantes para que el de Mercedes quede en segundo y el coequipero del mexicano suba a lo más alto del podio. Y es que a veces es más llamativo observar lo que sucede detrás del puntero. Sí, es más llamativo observar lo que sucede detrás en la lucha por los segundos lugares. Y al final, lo que sucedió detrás de Max Verstappen relativamente lejos de su monoplaza, a unos segundos le dio la corona. El campeonato de pilotos es para el neerlandés. Durante años, Hamilton mantuvo su hegemonía, pero ahora cambió de manos. Así sucedió en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero también en el Gran Premio por el control mundial. Te dije que vamos a hablar de Ucrania, ¿no? Pues hagámoslo. Dos potencias enfrentadas por lo que ocurre en el umbral de Europa. Rusia y Estados Unidos se pelean en Ucrania. Estados Unidos promovió un golpe de estado en aquel país. Cayó el presidente prorruso, ungieron al proyanqui. Rusia luego anexó Crimea. Y años después, cuando avanzó la integración de Ucrania como parte de la OTAN, es decir, como aliado de Estados Unidos, Rusia dijo hasta aquí. Reconoció a las repúblicas independientes del Donbass y seguido anunció una operación militar de carácter humanitario. Biden acusa a Putin de buscar la Unión Soviética 2.0. Pero Putin no quiere estar rodeado de misiles gringos. Pero seguramente esa historia ya te la contaron antes. Quizá lo que no te contaron es que, en realidad, Estados Unidos y Rusia están luchando, pero por el segundo lugar. La decadencia de Estados Unidos. Para entender lo que está pasando, escribió hace ocho años el sociólogo Boaventura de Sousa Santos sobre el conflicto de Ucrania. Es necesario tener en cuenta dos hechos. La declinación de Estados Unidos como país hegemónico. Y el negocio altamente rentable de la guerra. Aquí me pregunto, ¿cuánto más pueden mantenerse los petrodólares? Para escarbar en la respuesta, tengo que explicar primero qué son los petrodólares. Los billetes son pedazos de papel a los que le damos un valor gracias a una ley. No a una legislación, a lo que dicen los senadores o diputados de un país, sino a una de las leyes más poderosas del mundo moderno. Casi tan poderosa como las leyes de Newton. Hablo de la ley, de la oferta y la demanda. ¿Cuánto vale un dólar? Cuanto más lo pidamos, más valdrá. Si mucha gente quiere billetes verdes, será más fácil conseguirlos y quienes los tienen pueden venderlos más caros. En 1971 Estados Unidos dejó de respaldar su moneda en oro. ¿Cómo? ¿Puede imprimir cuantos billetes quiera sin importar que no tenga la misma cantidad guardada en lingotes en alguna bodega? Aunque no me lo creas, así es. Y entonces, ¿qué le da valor a un dólar? Entre otras cosas, el petróleo. O mejor dicho, las transacciones de petróleo en dólares. De ahí el término, dólares con respaldo en petróleo. O con respaldo en los saudíes, quienes son protegidos por Estados Unidos, que exigen que el petróleo que venden sea pagado en billetes de Benjamín Franklin. O en este caso, en transacciones digitales que tengan la denominación dólar. Porque el dinero en el siglo XXI ya ni siquiera es físico. Es decir, ni siquiera vemos pedazos de papel en la compra y venta. Regreso a la pregunta. ¿Cuánto más pueden mantenerse los petrodólares? Pues lo que dura el control de Estados Unidos sobre los saudíes. Sobre esa sumamente inestable zona del mundo. Puede ser mucho o poco. Pero es incierto. La decadencia de Estados Unidos no solo tiene que ver con la incertidumbre de los petrodólares. Otra cosa. ¿Quiénes son los principales acreedores de Estados Unidos? China y Rusia. Y desde hace varios años han estado vendiendo bonos del tesoro de Estados Unidos, como vender acciones de Estados Unidos. ¿Y qué hacen con el dinero de esa venta? Pues compran oro. Ese que dejó de ser respaldo para la moneda norteamericana en 1971. Pero apunta Sousa Santos. Hoy la guerra es altamente rentable debido a la superioridad de Estados Unidos en la conducción bélica, el suministro de equipamiento y los trabajos de reconstrucción. Y la verdad es que, como escribió Howard Sin, Estados Unidos ha estado constantemente en guerra desde su fundación. Ahora dejemos que hable el filósofo esloveno Slavok Zizek o Zizek. El fiasco de la retirada de Afganistán fue solo el último de una serie de golpes a la supremacía estadounidense. Pero, ¿y Rusia, señor Zizek? A pocos más poderosa que Estados Unidos. Y el esfuerzo de Rusia por reconstruir el imperio soviético, dice el pensador Zizek, no es más que un intento desesperado de encubrir el hecho de que Rusia es ahora un estado débil y en decadencia. Hablamos de Estados Unidos y Rusia quienes se pelean en el segundo lugar porque, ¿saben qué? Primero, para ir por la corona alguien debe ser el claro ganador. Digo, el claro ganador del segundo sitio. Porque el primer lugar ya está asegurado. Entonces, ahora hablemos del puntero. China, el gran ganador. El Partido Comunista Chino ha cumplido 100 años. El primero de julio de 2021, el partido gobernante del gigante asiático apagó 100 velitas. Su primer siglo de vida de muchos. Para 2049, en el primer centenario de la victoria del Ejército Popular de Liberación sobre los nacionalistas del Kuomintang, China seguramente presumirá que lleva años siendo indiscutiblemente el hegemón. No voy a ahondar mucho en esto para no alargar tanto el video, pero sí quiero plantear una última pregunta. ¿Y parece entonces que habrá sido de Estados Unidos que habrá sido de Rusia? Quizá con un bucle sigan replicando lo que ocurrió aquella tarde en Abu Dhabi con el Gran Premio. Y no solo Estados Unidos y Rusia, también Inglaterra, Francia, Alemania, Japón. Estarán peleándose el segundo lugar, el tercero, lo que sea por un espacio en el codiciado podio de las naciones. Mientras, China, arriba, en el podio, rociándose en champaña. De esto trata el conflicto de Ucrania.